hoy les traemos un review detallado del kia celtos un vehículo que ha generado mucho interés en el mercado y que me han solicitado ya varias veces en el canal en este vídeo exploraremos las características y beneficios del vehículo así que si estás interesado en conocer más sobre el kia celtos quédate hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal mundo cars para más contenido exclusivo y emocionante no olvides también darle me gusta y compartir con tus amigos y familiares gracias por ver y por ser parte de la comunidad de mundo cars vamos a hablar del exterior del kia celtos el celtos cuenta con un diseño moderno y elegante con una longitud de 4.370 metros un ancho de 1.800 metros y una altura de un metro 645 la distancia entre ejes es de 2 metros 630 lo que proporciona un espacio interior generoso en el lateral el celtos presenta una línea de cintura alta y una forma de techo que se inclina hacia atrás lo que le da un aspecto deportivo y aerodinámico los espejos retrovisores son eléctricos y cuenta con una función de ajuste automático en la parte trasera el celtos presenta una forma de luneta trasera grande y una antena tipo sharp fin en el techo los faros traseros también son led y cuentan con una función de iluminación en curvas en cuanto a las llantas el celto viene con llantas de aleación de rin 17 en general el exterior del kia celtos presenta un diseño moderno y elegante con detalles que destacan tecnología y funcionalidad en el interior del kia celtos cuenta con una consola central con pantalla táctil de 8 pulgadas y sistema de info entretenimiento los asientos delanteros son ajustables en seis direcciones y los traseros ofrecen espacio para piernas y cabeza el espacio de carga en el maletero es de 433 litros en cuanto a la tecnología el celto incluye climatizador automático sistema de entrada sin llaves y sistema de audio con seis altavoces adicional es compatible con android y con apple en cuanto a la seguridad el kia celtos cuenta con varias características y sistemas para proteger a los ocupantes y ayudar al conductor algunas de estas características incluyen los frenos abs y el sistema de distribución de frenado electrónico airbags frontales laterales y de cortina sistema de estabilidad electrónica y control de tracción sistema de asistencia al conductor como alerta de colisión frontal y sistema de mantenimiento de carril en cuanto a las calificaciones de seguridad el kia celtos ha obtenido una calificación de cinco estrellas en la prueba de choque de ncat y ha sido reconocido como uno de los vehículos más seguros en su categoría en cuanto al confort y practicidad el kia celtos ofrece un espacio generoso para pasajeros y equipajes como ya lo mencioné cuenta con una capacidad de carga de maletero de 433 litros que se puede expandir plegando los asientos traseros o abatientos además el centro ofrece varias opciones de personalización como asientos ventilados y con calefacción volante con calefacción y espejos retrovisores eléctricos en cuanto a los accesorios el centro ofrece una variedad de opciones como una pantalla de cabeza para los pasajeros traseros y un sistema de sonido premium y adicional un paquete de iluminación interior led la experiencia de los propietarios del kia celtos es un tema de debate por un lado muchos dueños están encantados con el diseño moderno y atractivo del vehículo así como el espacio interior amplio y cómodo la buena aceleración y el manejo suave también son aspectos que han sido elogiados por varios propietarios sin embargo por otro lado algunos dueños han experimentado problemas con la transmisión y el motor lo que ha generado críticas y quejas además algunos han reportado ruidos y vibraciones en el interior lo que puede ser molesto durante los viajes la calidad de los materiales utilizados en el interior también ha sido cuestionada por algunos propietarios otro aspecto que ha generado controversia es el servicio al cliente y la garantía algunos dueños han reportado problemas para obtener ayuda y soluciones a sus problemas lo que ha generado frustración y descontento después de investigar en foros y diversas fuentes he encontrado que los propietarios del kia celtos también han reportado algunos problemas comunes con la caja de cambios en la caja manual algunos han experimentado desgaste prematuro de los sincronizadores problemas con el embrague y dificultad para cambiar de marcha también se han reportado ruidos y vibraciones al cambiar de marcha y fuga de aceite en la caja de cambios en cuanto a la caja automática algunos propietarios han reportado problemas con la transmisión de torque desgaste prematuro de las bandas y embragues y problemas con el sistema de control de transmisión también se han reportado ruidos y vibraciones al cambiar de marcha es importante mencionar que estos problemas pueden ser causados por factores como el desgaste normal el uso inadecuado o el mantenimiento inadecuado por lo tanto es fundamental realizar el mantenimiento recomendado por el fabricante y conducir de manera segura y responsable para minimizar el riesgo de problemas en resumen la experiencia de los propietarios del kia celtos es mixta es importante investigar y leer opiniones de diferentes fuentes antes de tomar una decisión de compra en conclusión el kia celtos es un vehículo que ofrece un diseño moderno y atractivo un espacio interior amplio y cómodo y buenas prestaciones en términos de aceleración y manejo sin embargo también hay algunos aspectos que deben ser considerados como los problemas con la transmisión y el motor la calidad de los materiales y el servicio al cliente en general el kia celtos es una buena opción para aquellos que busquen un auto compacto y versátil pero es importante tener en cuenta las posibles desventajas e investigar más antes de tomar una decisión de compra no sólo guiarse por este vídeo sino hacer una investigación con varios vídeos ir a la concesionaria y probar el vehículo porque es lo que siempre te va a sacar de duda así que con una buena investigación y un test drive es posible que el kia celtos sea el vehículo ideal para ti pero cuéntame qué te parece a ti este modelo crees que es una buena opción déjame saber tu opinión en la caja de comentarios si estás interesado en comprar un vehículo y vives en ecuador guayaquil puedes contactarme a través de mi cuenta de instagram cuyo enlace te dejo acá abajo y también en la descripción de este vídeo además si deseas vender tu vehículo o comprar un usado al contado de forma virtual te invito a seguir mi nueva página de instagram llamada vende tu carro cuyo enlace también encontrarás en la descripción del vídeo no olvides suscribirte darle me gusta y compartir mi nombre es víctor naranjo y esto es mundo cars nos vemos en un próximo vídeo